¡Eso es imposible! ¡No lo es! Nicolás, no te puedes casar con Grace. ¡No puedes arruinar tu vida de esa manera! Papá, yo ya hablé con Grace. Yo voy a asumir mis responsabilidades de padre, sin casarnos, por lo menos por ahora. ¿Y si el gusanito andino no es tuyo? Te prohíbo que dudes así de Grace, mamá. No, todo lo que te dice esa niña tiene que ser verdad. Bueno, yo creo ciegamente en ella. Nicolás, según tú, ella puede esperar para el matrimonio, pero al frente ya lo dan por hecho. Y seguro, hasta ya hablaron con el padre. No, si eso fuera verdad, Grace ya me lo hubiera dicho. Perdón. ¿Aló, Grace? Ya empezaron con los preparativos de la boda. El mundo es así. ¿Por qué? ¿Por qué la vida tiene que ser tan cruel con dos personas que se aman? ¿Por qué todos tienen que interponerse ante su relación? Sí, Tere. Es muy injusto. Si el corazón te dice que ella o él es tu destino. Tienes que hacerle caso. Ah. ¿Y... ¿Y qué dice tu corazón? Mi corazón me dice que... En este momento de desasosiego, tristeza y llanto... Ajá. Lo mejor para mí es... ...morder el fruto prohibido. Eso dice. Ajá. Bueno, pues, el mío dice que... No, no, no. No, no, yo no puedo escuchar lo que dice el mío porque si no... Porque si no, no. No, no, no lo voy a escuchar y no lo voy a escuchar. Si supiera. ¿Con quién hablas? No estarás hablando con el Nicolás. Es de muy mala suerte hablar con el novio antes de la boda. No, que ya no estaba hablando con Nicolás. ¿Qué te dijo esa muchacha? Nada. No me dijo nada. Yo solamente le puedo decir que confío en Grace, ¿sí? Es todo lo que le voy a decir. Permiso. Permiso. ¿Aló, Macu? Hola, sí, soy yo, la Tere. Necesito un vestido de novia urgente. Sí, alquílame un vestido de novia para la Grace. Mi sobrina que se casa, sí, pero ojo, que el vestido tenga... esté un poquito suelto en la parte de la cintura. ¿Me entiendes? Es que es un matrimonio un poco apurado. ¿Aló, Floripa? Sí, soy yo, la Tere. Chica, necesito, necesito que me des todas las flores que tienes en tu tienda. Es que la Grace, mi sobrina se casa. Y necesitamos decorar toda la iglesia con tus hermosas flores. Besos, quise amor, quise amor. Tía, no te molestes en hacer todo esto, porque ni Nicolás ni yo... ¡Aló, Alejandro! Ay, mi maquilladora estrella. Hermoso, mi hermano del alma. Necesito que maquilles a mi sobrina Grace para su matrimonio. Que la peines y la maquilles. ¿Qué? ¿Que está full? ¡No me puede... ¡Alejandro! ¡Alejandro, no me puedes hacer el... ¡Chuchuchucho contigo! Ni tu maquillazo ni tu peinazo son tan bonitos, ¿ya? Tranquila, sobrina. Tranquila, que estás en las manos de la tía Tere. Yo personalmente me voy a encargar de tu peinado y de tu maquillaje. Tía, no quiero hacer las cosas así. Tranquila, sé que estás nerviosa. Yo también lo estoy. Pero mira, anda al cuarto, respira, tranquilízate y luego yo voy a atenderte, ¿ya? Anda. Grace, anda. Tranquila. Ahora lo más importante. ¡Aló! ¡Yolanda! ¡Ya puedo, Gil! ¿Qué tanto hace allá adentro? ¿Ya han pasado los 20 minutos? Sí, ya córtele la cola de ese mono. ¡Ay, mamisas! ¡Ay, así! Grace, hijita, ¿qué haces aquí que todavía no te has listas, mi amor? Mamá, nosotras quedamos en... Gracias, Charito, gracias. Sí, gracias, Charito. Oye, compadre, yo creo que ya la remojada ya fue, ¿ah? Lavada en seco será, compadre, ¿eh? Sí, con astalina. Ah, está listo. Pero, qué barbaridad. ¿Puedo hablar contigo? Sí, mi amor. Charo, ¿has visto mi corbata? Está en el cuarto, Raúl. No, no está. Si está, búscala bien. Pero ya busqué. Raúl. ¿Dónde? Ay, por Dios. Eh, anda a tu cuarto, Alizán, no te quiero y te hablo contigo, ¿sí? Pero es que nunca encuentro a la esposa, Raúl. La encuentro de toda la vida. ¡Ve, por favor! Cuatro caballos. Necesito cuatro caballos para que jalen de la carroza. Mi sobrina tiene que verse espectacular. Ya, no se preocupen. Nicolás de las Casas va a cubrir todos los gastos. ¿Y para qué vas a contratar una carroza? Rosa, si yo tengo mi autito y tiene más de cuatro caballos de fuerza. Mira, lo voy a poner bien bonito, vas a ver. No, 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 no. ¿Qué es lo que nos está dando? Pero no entiendo, Grace, ¿no quieres casarte? Sí, mamá, claro que quiero casarme, pero no. ¡Ay, ¿quieres una boda más glamurosa? No, quiero una boda en paz. Teresita, hijita, ya llegaron las flores y el vestido de novia. ¡Ay, me quiero morir si empeces! Vamos a vernos, vamos, chicas, vamos. Ay, Grace, estoy tan feliz. Pero mamá... ¡Ay, Grace, por el amor de Dios, tenemos que ver esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No puede ser verdad lo que está pasando ¡Salud por los novios! ¡Salud! ¡Pero! ¡Qué hermosos vestidos! Grace, elige uno, elige uno, Grace Elige el que quieras Vamos, escúcheme, chicos Escúcheme, todas estas flores las tienen que llevar a la iglesia a ella Ahí va a ser ¡Pero rápido! ¡Rápido! ¡Porque la ceremonia empieza cuanto antes! Grace, no me puedes hacer esto Hermanita, yo también me caso ¿Te casas? ¿Tú también estás embarazada? ¡No! No, no, no No, yo me caso porque me caso ¡Qué bonito! Al menos tú sí te casas por decisión propia Bueno, fue decisión de mi mamá Pero yo estoy feliz Y Grace también ¿No es lo máximo? Grace y Nicolás son amigos Así que vamos a poder salir con ellos Y estar siempre juntas con nuestros esposos Y vamos a poder viajar Y vamos a poder ir al cine Sin que nuestras familias nos molesten No sé por qué no lo pensé antes Basta con el permiso de Dios Y podemos hacer lo que queramos Y es perfecto No sé A mí no me gusta tanto esto ¿No estás enamorada de Nicolás? ¿Qué más quieres? Estoy enamorada de Nicolás Y siempre soñé con casarme con él Entonces Pero no así, Shirley Yo quería que él me proponga matrimonio Que pida mi mano Juntos planear la boda Y que sea la más linda de todas Bueno, pero esos son detalles Lo importante es que te casas No, Shirley No son detalles Lo que está haciendo mi familia Es un matrimonio de emergencia Es un intento por amarrarme a Nicolás Para que no me quede como una mamá soltera Eso no tiene nada de romántico ¿Y qué opina Nicolás? Yo amo a Grace Pero su familia no Son un poco difíciles Pero en el fondo son buenas personas Sí, yo lo sé Solo que me quieren casar con Grace Para asegurarse que no la voy a dejar sola con un hijo Prácticamente me están obligando Nadie lo puede obligar a algo que no quiera hacer Ya está todo armado Prácticamente no tengo opción, Peter Pero dígales que no quiere casarse con Grace tan rápido ¿Qué pueden esperar? ¿No me estás entendiendo? Yo embaracé a Grace A su sagrada Grace Para ellos Para ellos he cometido algo terrible Y no tengo derecho a opinar ¿Se va a casar a la fuerza? No, por supuesto que no No lo entiendo No sé No sé qué va a pasar, Peter Yo no me puedo casar No estoy preparado para casarme Imagínate Mi papá y mi mamá Jamás me lo van a perdonar Me van a desheredar Me van a quitar el apellido Y mi nona ¿Qué le va a pasar a mi nona cuando se entere? ¿Ella sabe algo? No, no sabe nada Ella Está ajena a todo lo que está pasando Por favor, doctor Cross Se lo suplico Mueva cielo y tierra para que me saquen de aquí Usted es uno de los mejores abogados del país Invente cualquier cosa Diga que tengo cáncer terminal y que me den el indulto Mi familia me necesita Están a punto de arruinarle la vida a mi nieto Lo siento, señora Francesca En este momento es imposible Estoy haciendo todo lo que está en mis manos Para que salga en libertad Pero va a tomar tiempo Aló, Isabela Escúchame bien Esto es lo que vamos a hacer ¡Suscríbete al canal!